Sí, la verdad que nos sorprendieron una vez más, muchas personas, muchas familias se acercaron, inclusive de localidades vecinas, así que bueno, toda una sorpresa. Bueno, ¿cómo era la modalidad en esta oportunidad? ¿Quiénes se acercaban? ¿Cuánto costaban las prendas? ¿Cómo hacían para llevarse? Las prendas tenían un costo de tres prendas por 100 pesos, sea lo que sea, calzado, ropa, lo que fuese. Bueno, es un precio sumamente módico, accesible y la idea es que muchos se acerquen a buscar sus prendas. Y la idea es que muchos puedan tener una prenda. ¿Había para grandes chicos, hombres, mujeres? Para todas las edades, hombre, niño, mujeres. Recórdame, ustedes durante todo el año recolectan prendas de ropa, ¿Cómo puede hacer la gente que por ahí esté escuchando la nota y quiera hacer alguna donación? ¿Puede acercarlo aquí a la iglesia? Sí, lo pueden acercar acá a la iglesia. Hay muchas personas, ya nos conocen y lo dejan en la puerta de la iglesia. Y bueno, la primera persona que llega lo ingresa. Y es durante todo el año que estamos trabajando con el ropero. ¿Qué importancia tiene organizar este tipo de beneficios? Porque no solamente son importantes para aquellos que vienen a buscar sus prendas, sino también porque deja algo de redito aquí a la institución. Sí, la verdad que bueno, la idea de tener un costo es porque, bueno, para poder sostener el ropero, porque la ropa la ponemos en condición, se la cose, se la lava, realmente todo lo que es ropa se va en muy buenas condiciones. O también se compran muebles que se necesitan para el ropero, que a veces vamos cambiando. Así que bueno, todo el fondo es invertido nuevamente en el ropero. ¿Tiene fecha alguna próxima edición de esta feria de ropas? ¿Piensan organizar más a lo largo del año? Sí, se piensa organizar más, como siempre, pero todavía no tenemos fecha.